¿Qué es la biometría? Empezando, mira, biometría, hablando etimológicamente, viene de dos palabras, bios vida y metrón medida. En oftalmología no es otra cosa que la selección de la dioptría del lente intraocular a través de la medida de las diferentes estructuras oculares. Entonces, en el momento actual, pues, la cirugía de catarata es tan similar a una cirugía refractiva por todo lo que representa para el paciente en relación a las expectativas que tiene esta. Y esto debido a, por ejemplo, a la nueva tecnología que cada año va, digamos, avanzando, ¿no? En relación, por ejemplo, a lentes intraoculares, están los lentes tóricos, multifocales, trifocales, el láser fentosegundo, así como también el avance en lo que son los focomusificadores, ¿no? O actualmente tenemos una gama de equipos que una vez unos son mejores que otros cada año, ¿no? Es impresionante cómo va mejorando todo esto. Todo esto va modificado por la expectativa del paciente. El paciente no solamente quiere dejar de ver borroso, sino quiere ver perfecto. Entonces, la eficacia de la selección del lente intraocular pasa a ser un factor de gran importancia en el resultado de la cirugía. No solamente la cirugía en sí, ¿no? Uno puede ser un gran cirujano, pero si no hacemos bien este paso preoperatorio, pues no vamos a conseguir un resultado adecuado, ¿no? Para el paciente. Pues, como todos ya sabemos, fue gracias a este señor, al doctor Harold Ridley, que se empezó con el tratamiento de la catarata con implantes intraoculares. No fue la primera persona que realizó un implante de un lente intraocular ya en 1950. Ya en el año de 1949 había emulado la curvatura, el tamaño y la forma del cristalino, ¿no? Y dio a sus lentes la potencia estándar de 18 diostrias. Como ustedes ya comprenderán, pues se presentaron múltiples sorpresas refractivas. Situación esta que duró hasta los 70, donde ya se empezó a usar una ecuación basada en la historia clínica, ¿no? Este, donde a las 18 diostrias, para calcular la potencia del lente, a las 18 diostrias se le sumaba el producto de la refracción previa al desarrollo de la catarata por 1.25. Eso también trajo el problema de errores de más de una diostria en más del 50% de los pacientes. Entonces, esa década se conoció como la década del Night of the Surprise, ¿no? Porque había sorpresas refractivas de nueve o más diostrias. En el año 67, Fyodorov había publicado ya la primera fórmula concreta para el cálculo del lente. Posteriormente fueron creando esas nuevas fórmulas. Ya en el 90 había una exactitud del cálculo del lente que permitía resultados de más o menos una diostria. Y ya en el 2001, con la aparición de equipos de interferometría óptica, eso permitía resultados de más o menos 0.25 diostrias para ojos normales. Entonces, en relación a la biometría, su validación preoperatoria siempre va a ser un acto médico, ¿no? Y si lo realiza el tecnólogo, el oftómetro, la enfermera, eso tiene que ser siempre bajo supervisión del oftalmólogo. Y todo esto nos ha permitido conocer mejor los valores biométricos del ojo en relación a la longitud axial, a la queratometría, a la profundidad de cámara anterior, a la distancia blanco-blanco, así como el equivalente esférico, ¿no? Hay diferentes estudios que nos permitió conocer detalles de estas características. Entonces, la biometría es todo un proceso en el cual todo va engranado, ¿no? Para tener la potencia adecuada del lente, tenemos que tener, este, una, digamos, una correcta obtención de datos biométricos, y además de eso tenemos que usar las fórmulas adecuadas para tener una refracción postoperatoria lo más cercana a la hemetropía o la hemetropía, ¿no? Además de esto, tenemos que conocer también las expectativas y necesidades del paciente. Pues, si es un paciente activo, ¿qué busca un paciente activo laboralmente activo? Pues, va a buscar ser hemétrope, ¿no? No tanto así los pacientes sedentarios, por ejemplo, los pacientes jubilados, ¿no? Que están más en casa, ellos que quieren, o sea, ver más, entonces ellos quieren siempre tener un poco de, ser un poquito mío, pues, para poder ver bien, ver bien de cerca. En cambio, los hipermétropes, ellos buscan quedar siempre, este, hemétropes. En relación a los altos míopes, por ejemplo, ellos también, este, siempre quieren tener algo, un poco de miopía, o en su caso, en su defecto también ser hemétropes de un ojo y tener una miopía monocular del otro ojo para poder leer bien de cerca, ¿no? Entonces, este, los factores en el cálculo del lente básicamente son tres. O sea, lo que es queratometría, el cálculo de la longitud axial, y lo que es también el cálculo de lo que es la profundidad de cámara anterior y la posición efectiva del lente. En relación a la queratometría, como todos ya sabemos, es básicamente la medición de la curvatura corneal, donde se miden los radios corneales de los meridianos principales de la cornea. Este viene a ser, pues, el segundo factor que más influye en el cálculo del poder dióstrico del lente intraocular. Y sus principales causas de error son, en relación al paciente, por ejemplo, el uso de lentes de contacto. Pacientes que tienen lentes de contacto blandos, preferible retirarlos por lo menos unos cinco días, ¿no?, antes de hacer el procedimiento de la queratometría. Y si son lentes rígidos, gaspermeables, al menos unos ocho días, ¿no?, que tenga este reposo corneal. Hay que tener en cuenta también cambios en la curvatura corneal, así que, digamos, pacientes postoperados de cirugía refractiva, o pacientes en los cuales previamente a la queratometría se hayan realizado procedimientos compresivos en la córnea, ¿no? En relación al instrumento, tenemos que tener en cuenta que hay que estar bien calibrado el queratómetro, hay que ver si hay un mal ajuste del ocular, también ver si es un queratómetro adecuado, ¿no? Entonces, es importante calibrar y verificar siempre la precisión del queratómetro, tenemos que ajustar el ocular para enfocar las guías centrales, no debemos tocar la córnea antes del procedimiento, tenemos, imagino que igual en Huancayo, como acá en el sur, ¿no?, en Arequipa, hay un montón de ojos secos, entonces, antes de hacer el procedimiento, también lubricamos bien al paciente, ¿no?, para poder tener resultados más óptimos, ¿no? Y también tenemos que verificar que el paciente no sea usuario de este contacto, como ya les dije, y en caso de serlo, tenemos que retirarlos con la antelación necesaria, ¿no? Es importante también asegurarnos que al momento de hacer el examen, en la córnea está centrada, debemos tomar un promedio de tres lecturas, incluyendo los ejes, y si encontramos resultados altos o bajos, menores de 40 o más de 48 dioptrias, recomendamos realizar una segunda verificación. Y si sigue persistiendo este, digamos, estos resultados, pedirle a una segunda persona experimentada también que verifique estos resultados, ¿no? Debemos también tener en cuenta que si hay diferencia en la potencia queratométrica entre un ojo y el otro ojo de más de 1.5 dioptrias o 0.1 milímetros, tenemos que también verificar estos resultados, ¿no? Y si es una córnea con un leucoma corneal o una cicatriz, ¿no? Podemos usar los valores queratométricos del otro ojo o, en su defecto, también sacar un promedio de los resultados que estamos obteniendo del ojo afectado, ¿no? Y algo que tenemos que tener en cuenta que si hacemos mal una queratometría, el error de una dioptría en el poder corneal nos va a dar una dioptría también de error en la potencia del lente, eso para hablar de ojos normales, ¿no? En el caso de los pacientes de cirugía refractiva, por ejemplo, al doctor Castro, que le gusta hacer sus refractivas, en unos años sus pacientes van a volver a él por catarata. Entonces, ¿qué hacemos? En los pacientes que se les ha hecho láser miópico, vamos a observar que la curvatura, la cara anterior es la que se modifica, no así la cara posterior. Y esto, por consiguiente, nos va a generar alteraciones en el radio anterior. En el ácido, por ejemplo, en pacientes míópolis, se va a aumentar el radio. En sí, el radio posterior no va a cambiar y la relación entre la cara anterior y posterior también aumenta y vemos que los valores queratométricos, así como también la queratometría simulada, es sobreestimada en pacientes que se han hecho láser miópico. Al revés, en los pacientes que se han hecho láser hipermetrópico, en la cara, en el radio anterior, en este caso, disminuye porque la ablación se hace paracentral, el radio posterior tampoco se modifica, la relación anterior, de la cara anterior y de la cara posterior, el radio anterior y el radio posterior va a disminuir y en estos los valores queratométricos, tanto así como de la queratometría simulada, también es intraestimada. Ya para hacer lo que es los métodos para realizar la biometría, como todos conocemos, podemos usar el ultrasonido o usamos los equipos ópticos, los que usan gases de luz. En los ultrasonicos tenemos la técnica de contacto, en la cual usamos el modo A y en la técnica de inmersión, en la cual podemos usar el modo A y también podemos usar el modo B, como ya les había comentado en la primera clase, las biometrías en modo B. Y, bueno, en equipos ópticos como el IOL Master, se usa la interferometría de coherencia parcial, o en los equipos como el Lengstar o el Aladin, que se usa la reflectometría óptica de baja coherencia. La diferencia entre usar métodos de ultrasonido o métodos ópticos es que, por ejemplo, en el método por ultrasonido se hace la medición de la longitud axial desde el ápex corneal hasta la membrana limitante interna. En cambio, con equipos de neutría óptica, se hacen desde el ápex corneal hasta el epiterio pigmentario de la retina. ¿Hay una diferencia significativa entre los resultados que obtenemos? En realidad, no. La diferencia será, pues, menos de 0.5 dioptrías. Para lo que es el método de contacto, nosotros instilamos anestésico al paciente, el transductor está en contacto directo con el ojo o con la córnea central, donde vemos que, por ejemplo, el primer pico está en relación a la punta de la sonda de la córnea, el segundo pico es la cápsula anterior, después viene la cápsula posterior y la retina. ¿Cuál es el problema con este método? Que nosotros vamos a obtener, de repente, una longitud axial falsa o más corta porque estamos indentando la córnea, ¿no? Este método es operador dependiente, puede generar abrasiones corneales y, de hecho, nos va a traer errores en el poder del lente. Por ejemplo, en ojos hemétropes, la longitud axial, si tenemos errores de 0.1 milímetros, eso nos va a dar sorpresas de 0.25 dioptrías. O sea, si yo me equivoco, un milímetro puedo tener hasta 2.5 dioptrías de sorpresa reactiva. Esto hablando en ojos normales. Pero, por ejemplo, en ojos hipermétropes, el error de un milímetro me va a dar hasta 7.5 dioptrías de sorpresa reactiva. Para lo que es la biometría de inmersión, es un método fácil de hacer. La mayoría de, creo que, hospitales tienen siempre un ecógrafo, sea moderno, sea antiguo, que tiene esta modalidad, ¿no? De hacer la biometría. Requiere quizás una pequeña curva de aprendizaje, pero en realidad no es difícil de hacer, ¿no? El paciente tiene que ser en decúbito dorsal, el paciente... Primero, obviamente, tenemos que hacerle una breve explicación del proceso al paciente para que él también pueda colaborar. Instalamos anestésico tópico, hacemos el uso de copas de inmersión y tenemos que hacer tomas, por lo menos de unas 10 tomas consecutivas, ¿no? Y donde la decisión estándar no sea mayor de 0.1. En este caso, como les digo, el paciente está en decúbito dorsal, usamos la copa y el traductor está flotando por encima de la córnea. Donde el primer pico que tenemos está en relación a la punta de la sonda, segundo pico es córnea, cápsula anterior, cápsula posterior y el último pico es la retina, donde las espigas están perfectamente alineadas y casi a la misma altura para tener resultados también más confiables, ¿no? Para este método usamos el modo A con zonas de 8 MHz, podemos usar la sonda estandarizada o el PROBIN o la sonda que tengan para biometría con el uso de diferentes copas de inmersión, particularmente yo uso las copas esclerales del diseño del doctor Mario de la Torre, ¿no? Es un fabricante en acrílico, no transparente o nylon, no precisa de tubos de llenado como las otras copas, son copas abiertas de fácil uso con un diseño ergonómico, ¿no? No son tan incómodas para el paciente y básicamente primero colocamos la copa y ponemos un poco de solución o suelo fisiológico, ¿no? Y con una sola mano podemos sostener la copa y con la otra mano el transductor. En cambio, las otras copas tienen conectadas unas jeringas, es un poco más incómodo realizar el procedimiento. Para lo que es la técnica de inmersión, ¿no? O con modo B, la podemos usar en aquellos pacientes con cataratas más densas o que tienen alteraciones a nivel del cuerpo vitreo, morrages vitreas o desprendimientos de retina donde a veces es un poco confuso, sobre todo en aquellos pacientes que son ojo único, desprendimiento de retina. A veces la espiga, cuando hacemos el modo A, cae sobre ese desprendimiento de retina y nos da una, digamos, longitudis más cortas, ¿no? Si tenemos duda, podemos usar el método de inmersión con una copa más ancha, por ejemplo, la copa que usamos para el UVM, podemos usar zonas de 10 o 20 MHz, donde la marca va a ir hacia el lado temporal, como si estuviésemos haciendo un corte para ver la mácula, ¿no? Con el paciente en posición primaria de la mirada y obtenemos una imagen bien centrada de lo que es el cristalino y lo que es la fobia, ¿no? Y además podemos colocar el vector C a unos 10 a 15 grados del nervio óptico para poder, digamos, centrar mejor la imagen del ojito y tener una longitud axial más precisa. Entonces, este método es la combinación del modo A y la ecografía B, donde se puede usar distintas patologías, observamos mejor las referencias oculares, confirman la ubicación de los cursores, se confirma también la velocidad del sonido en cada medio y tenemos una longitud axial más precisa y esta, por ejemplo, es ideal en aquellos pacientes miopes altos, aquellos que hacen biometría de inmersión, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que es un poco más difícil hacer la biometría, el cálculo de la longitud axial en aquellos pacientes que son miopes altos, que tienen estafilomas, es un poco complicado, a veces el pico cae en diferentes posiciones, no es tan exacto, entonces hay que ser un, hay que tener paciencia para hacer esto, ¿no? Y tratar de caer, que la espiga, que cae sobre la retina, caiga en el mismo sitio, ¿no? Es un poquito complicado, pero sí se puede hacer, ¿no? Otro factor que quizás digamos que tiene cobras acro relevancia también en ese último tiempo es la posición efectiva del lente, ¿no? Que es quizás la única variable que no se puede medir antes de la cirugía. El poder del lente puede cambiar en relación a la posición, a su posición efectiva. Si la posición del lente se acerca a la córnea, el poder efectivo del lente se va a incrementar, ¿no? La posición efectiva del lente posoperatoria no se correlaciona con la profundidad de cámara anterior operatoria, sino que va a depender de la posición final del lente y también del tipo del lente. Por ejemplo, si colocamos el lente lo más, digamos, centrado a nivel tangencial a lo que es el ecuador, la imagen que vamos a obtener se va a formar sobre la retina, ¿no? En cambio, si es una bolsa grande donde el lente como que se profundiza un poco, ¿no? Igual la imagen que obtenemos está por detrás de la córnea y en cambio si se va, se acerca más hacia la córnea del lente, la imagen también que se forma está por delante de la córnea. Entonces, actualmente con todos los métodos que tenemos tanto para lo que es longitud axial, queratometría, ¿no? Que cada vez son más precisos. Ahorita el error en la predicción de la posición efectiva del lente es la fuente de error más importante, ¿no? Actualmente pues es el principal punto a mejorar en el futuro. Todas las fórmulas que están saliendo usan algoritmos que tratan de predecir mejor la posición efectiva del lente, ¿no? Aparte de eso, también como les había comentado, es necesario usar quizás las fórmulas más precisas. Fórmulas, por ejemplo, de primera y segunda generación ya no usamos, podemos usar, la mayoría de equipos de ultrasonido que tenemos casi siempre vienen seteados con fórmulas de tercera generación, HoferQ, SRKT, el TeoreticT, ¿no? en las cuales podemos o usan lo que es keratometría y la actitud axial para poder determinar el poder del lente. Ya las fórmulas de cuarta generación usan otras variables como profundidad en cámara anterior, grosor del cristalino, distancia blanco-blanco, recreaciones previas y la edad del paciente para poder tener una mayor precisión en el poder del lente. ¿Qué fórmula uso? Como les comenté, por ejemplo, HoferQ, yo lo uso cuando tengo pacientes con ojos pequeños, ¿no? Ojos normales, ojos chicos. Generalmente los uso más en pacientes hipermétropes con ojos chiquitos. SRKT lo uso en aquellos pacientes que son miopes, ¿no? Miopes altos y si son pacientes miopes que tienen más de 27 dioptrias tenemos que hacer un ajuste de la longitud axial con el... Hay una fórmula que es la de Wankoch para hacer ajustes de la longitud axial. Algunos equipos que cuenten con HAIS es una muy buena fórmula que nos permite hacer el cálculo en cualquier tipo de ojo ojo corto ojo normal ojo miope también nos va a permitir hacer el cálculo. Pero, por ejemplo, hay otras fórmulas que quizás han cobrado mayor relevancia en los últimos años como la de Barret 2, ColiD2 o la de Warren Hill que usa inteligencia artificial tienen una mejor precisión para lo que es este el cálculo del poder del lente, ¿no? para recordar nomás, ¿no? Este, por ejemplo, decirles, ¿no? Que ninguna fórmula es válida si los datos no son confiables. Otro factor que tenemos que recordar es que los datos más confiables son obtenidos en los sistemas automáticos, ¿no? Pero si no tenemos un sistema automático, la biometría de inmersión es un método que puede incluso para lo que es la longitud axial, si es hecho por una persona que tiene experiencia, es casi muy similar, no hay una diferencia significativa en el cálculo de la longitud axial, en hacerlo con biometría óptica o biometría de inmersión si es hecho por una persona que tiene experiencia. Los datos biométricos deben estar correlacionados siempre con la historia clínica, tenemos que confirmar la longitud axial cuando es mayor de 26 milímetros o menor de 22 milímetros, también tenemos que confirmar las queratometrías cuando es mayor de 47 dioptrías o menor de 40 dioptrías, tenemos que usar en los casos fórmulas de cuarta generación y si no se puede fórmulas de tercera generación, también hay algo que tenemos que recordar es que cada lío tiene su propia constante y su propio cálculo, por lo tanto tenemos que personalizar esas constantes, para hacer los equipos tenemos que ir actualizando las constantes para tener resultados más óptimos y entre dudas y casos complejos siempre consultar literatura y sitios específicos, si nosotros queremos por ejemplo ir actualizando nuestras constantes actualmente hay una página web que es el IOLCOM que nos da datos actualizados de los lentes, de todas las plataformas de los lentes para todas las fórmulas entonces si gustan ustedes quieren actualizar algún lente en esta página web podemos encontrar estas constantes ¿no? Otro dato para comentar es que también ahora pues hay varios calculadores online que son muy buenos por ejemplo yo les recomiendo mucho este que es el Barret 2 ¿no? que nos permite hacer conociendo lo que es la queratometría conociendo la quintura axial uno puede ir también teniendo en cuenta las constantes si ustedes usan lentes por ejemplo poco conocidos del FIDON el EJOL ¿no? uno acá puede poner porque en la caja siempre viene la constante A del lente uno puede vaciar datos a esta página web y obtener datos muy 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 precisos ¿no? obviamente no no llega al cero pero son muy buenas estas páginas web se las recomiendo esa es una el otro es el calculador de las cards que también nos va a permitir hacer cálculos precisos conociendo también los diferentes datos ya de lo que es longitud axial cruzor de cristalino profundidad de cámara anterior ¿no? nos permite hacer cálculos para lo que es pacientes posoperados de sociología refractiva pacientes que tienen se les va a implantar lentes tóricos ¿no? es un un buen recurso para poder obtener datos bastante precisos ¿no? en sí ahora yo les he hablado en forma general de lo que es biometría porque para lo que es biometría de inmersión es práctica básicamente ¿no? es hacer el practicar el día que vayamos a hacer el taller ¿no? tratar de por ejemplo hacer todo el tiempo ahora que están en sus servicios o en sus hospitales o en los lugares donde vayan a trabajar los que no tienen experiencia haciendo lo que es inmersión yo les sugiero que por lo menos hagan comparen vuestros resultados ¿no? hagan si los que hacen contacto y recién empiezan a hacer inmersión comparen sus resultados yo les aseguro que van a tener mejores biometría de inmersión es una pequeña introducción acerca de lo que es biometría como digamos un preámbulo a la charla de la doctora Gabriela Quesada les agradezco mucho vuestro tiempo y vuestra atención Nahuel muchísimas gracias igualmente saludar ¿sí se escucha? sí doctora sí se escucha excelente igualmente muy muy agradecida por justamente la la invitación ¿no? que realmente me siento muy honrada y mi agradecimiento a la filial del centro por la organización conjuntamente con Nahuel de este curso que es tan pero tan importante voy a compartir ¿puedo compartir ya ¿no? sí doctorita yo le hago la la presentación esto detendrá la función ah ya ok ya sí perfecto entonces para continuar este con la con las charlas todos ya conocemos a la a la doctora Gabriela Quesada la doctora Gabriela Quesada es sufe específico de ecografía ocular ella es ex coordinadora de imágenes del hospital nacional Edgardo Rebelletti Martins la doctora es miembro del consejo directivo de la sociedad peruana de oftalmología y es médico asistente de DLT doctora Gabriela por su aceptación la doctora Gabriela es una maestra amiga de los médicos que nos dedicamos a la ecografía y atentos a su charla le agradecemos mucho por su tiempo y su disposición Muchísimas gracias Nahuel y a todos y gracias a ustedes realmente por la invitación y bueno voy a compartir mi pantalla dice esto de tendrá la función de compartir la pantalla de otra persona creo que estás todavía compartiendo tu pantalla Nahuel voy a tratar de salir de esto perfecto ahora sí gracias muy bien ahora sí ya me veo también muy bien entonces voy a hablar y de repente vamos a repetir un poco vamos a repetir un poco todo lo que Nahuel que has compartido de manera muy muy clara pero siempre pienso y digo que en la repetición justamente a veces se van consolidando justo los conocimientos y es importante que recordemos de que esta herramienta definitivamente de la biometría es una herramienta de mucha de mucha responsabilidad y tú dijiste algo que era muy importante que es la posición efectiva del lente prácticamente hoy por hoy es uno de los factores que lamentablemente no podemos controlar no es lo mismo poner un lente en saco capsular que un lente en el surco es decir a veces una cirugía no nos permite ponerla en el saco capsular y la ponemos en el surco y van a ver definitivamente alteración en la refracción esperada y muchas veces nos llaman porque te ha pasado seguramente a ti Nahuel a mí me pasa también que igualmente me llaman para decirme doctora el cálculo no estuvo bien y le digo hubo algún problema en la cirugía bueno doctora usted la puso en el saco bueno la tuve que poner en el surco ok y ya eso es definitivamente una variación igualmente como tú bien lo comentaste a veces los sacos capsulares son bastante laxos y cuando nosotros ya hacemos la evaluación muchas veces en el vm nos damos cuenta de que el lente no el lente que debería estar porque recuerden que todo se obedece a un software que ya está de alguna manera calculado para los casos ideales entonces vemos que ese saco está totalmente laxo y el lente ha quedado totalmente bajo o al contrario y eso ya está produciendo errores en la refracción entonces por eso siempre digo cuando tenemos cataratas por ejemplo ya con complejo facomórfico y que se ha desplazado todo prácticamente el complejo sonular y toda la parte iridiana y del cuerpo ciliar y sonular no ofrezcamos a nuestros pacientes que van a ver un 20-20 eso es muy importante ellos deben de conocer esto muy bien entonces como bien lo dijo Nahuel los pacientes piden definitivamente resultado perfecto y planeado y ese resultado lo podríamos dar en pacientes más jóvenes a partir de los 60 70 pero más adelante a veces es muy difícil por lo que ya habíamos comentado que es que no tenemos muchas veces la posición de lente esperada y no es por un mal cálculo entonces tenemos como bien lo dijo Nahuel también muchas muchos factores factores que si ahora hoy por hoy pueden ser controlados porque la tecnología y los instrumentos con los que contamos cada vez son mucho más exactos entonces vemos nosotros de que tenemos el poder corneal la longitud axial la posición efectiva del lente como bien dice no es medible y no está dentro de los calculadores antes de la cirugía entonces dentro de la queratometría tenemos que tener un buen instrumento queratométrico igualmente longitud axial y especialmente en los altos miopes como bien lo dijo Nahuel que a veces tienen estafilomas y donde tenemos que usar nuestro modo B con el modo A guiado para poder llegar exactamente a la zona macular y no hacer sobre estimaciones igualmente en estos pacientes altos miopes a veces estamos con la sorpresa que pueden estar asociados a un desprendimiento de retina que no lo conocíamos entonces también tenemos que hacer nuestras ecografías igualmente o pacientes que van a ser operados de desprendimiento de retina o que van a sacarle o van a extraer el aceite de silicón tenemos que estar tranquilos y seguros que estamos llegando directamente a la zona de la mácula entonces viendo todo esto es necesario que nosotros realmente a través de a través de estas variables podamos llegar realmente a un cálculo perfecto bueno al menos lo más perfecto posible como bien lo explicaron y lo explicó Nahuel no deberíamos realmente tocar la córnea y por eso cada vez tenemos más instrumentos que definitivamente no tocan la córnea y además es importante siempre poner nuestras gotitas nuestras gotitas y esperar no debemos hacer una queratometría inmediatamente después de poner la gota debemos esperar siquiera unos minutos para que la gota definitivamente esté sobre toda la superficie de la córnea y no nos produzca un menisco que nos dé de alguna manera una alteración otra de las cosas importantes siempre cuando hacemos una queratometría o un cálculo de lente intraocular el paciente debe descontinuar sus lentes de contacto dependiendo qué tipo de lentes sabemos que los lentes blandos generalmente son 3 a 5 días pero cuando tenemos lentes de gas permeable por lo menos deben ser más de 7 días recordar lo que bien se dijo que una queratometría incorrecta más o menos más o menos una dioptría de error en el poder corneal y recordar de la calibración que debemos hacer siempre que es algo muy importante que ya justamente lo han mencionado y otra cosa importante es que debemos hacer por lo menos mínimo tres medinas y siempre la notación no debe ser en dioptrías sino debe ser en milímetros recuerden algo que es muy importante la medida que nosotros hacemos de la curvatura de la cornea es en milímetros y luego es convertida a dioptrías entonces muchas veces podemos tener porcentaje de error cuando trabajamos solamente con dioptrías por eso hoy por hoy las máquinas y los ecobiómetros trabajan directamente con milímetros si ustedes ven en sus calculators siempre lo que tenemos que ingresar son milímetros entonces otra de las cosas importantes y es un factor importante que ya lo mencionó justamente Nahuel es con respecto a la longitud axial con respecto a la longitud axial tenemos que puede ser por contacto por aplanación también por inmersión pero hoy por hoy ya basados en el uso de enlace de luz de coherencia óptica tenemos el Iole Master o por ejemplo la interferometría óptica con el ENSAR igualmente con el con el aladín ¿no? Una de las cosas que también tenemos que recordar es que hay pacientes que tienen cataratas y sobre todo ¿no? justamente pacientes que se encuentran un poco en las partes de la provincia de Lima o también pacientes que están de alguna manera tienen un poco control en sus casas y dejan que las cataratas sean cataratas muy avanzadas ¿no? Sabemos de que la instrumentación está pasando mejor ya sobre cataratas avanzadas pero por ejemplo cataratas brunas no entonces tenemos por eso esta herramienta tan importante que es la biometría por inmersión que va a tener la posibilidad de poder pasar a través de la catarata más dura y por eso es que Nahuel les va a enseñar a cómo realizar una correcta biometría por inmersión y recuerden algo que es muy importante justamente cuando hablamos de ojos hipermétropes y de ojos miopes recuerden algo que un 0.1 milímetros de error puede traer 0.75 dioptrías posoperatorio pero un milímetro de error puede significar una sorpresa realmente posoperatoria hasta de 7.5 dioptrías imagínense es altísimo eso mismo no pasa con los pacientes miopes por eso con los que tenemos que tener un cuidado tremendo son con esos ojos pequeños esos ojos hipermétropes entonces este es el método que ya explicó Nahuel que es el de contacto que definitivamente ya no es el que estamos usando porque sabemos que con la inmersión y con las copitas tenemos el contacto con con el con la interfase que es el líquido que sirve de interfase para la córnea entonces vamos a tener las espigas directamente de la córnea no de la cápsula anterior cápsula posterior hasta la retina entonces esto lo hacíamos antiguamente pero no deja de que en algunos lugares definitivamente en nuestro país todavía no se tenga toda la tecnología que tenemos nosotros no en las capitales en las capitales de departamento entonces siempre tenemos que hacer una correcta ultrasonografía por aplanación esto es simplemente para que podamos recordar no como tenemos que llegar directamente hasta la zona macular esto es un poco la forma en la que usamos la inmersión y como antes se usaba era muy común la justamente la copita de Prager donde infundíamos justamente líquido y no había contacto no y que definitivamente no había compresión este corneal no que eso es importante y además es menos dependiente del operador y es una precisión mucho más exacta igualmente sabemos nosotros que hay contacto versus inmersión y siempre el contacto nos iba a producir sorpresas refractivas por la indentación corneal y los artefactos que se podían producir en cambio ahora con la inmersión nosotros podemos obviar ese contacto de compresión corneal y definitivamente podemos tener una precisión en la medida entonces esto es para que recordemos la longitud axial que puede ser más corta por esa compresión variable entonces tenemos que tener mucho cuidado entonces la mayoría de nosotros a veces consideramos que la biometría de inmersión es más difícil y que consume más tiempo que la de contacto sí es probable pero definitivamente podemos hacer la curva de aprendizaje y vamos a rápidamente realmente vamos a poder aprender a hacerlo para poder tener la verticalidad de la sonda y además de eso tenemos en muchos de los equipos lo que se llama el PROVIN cuando hacemos la inmersión ¿no? el paciente debe estar posición de cúbito como bien lo dijo Nahuel explicación del proceso una anestesia tópica colocación de la copa de inmersión toma de exámenes limpieza del paciente eso es muy importante porque a veces y seguramente Nahuel le ha llegado que luego muchos pacientes de realizar este examen vienen a buscarnos porque han tenido una conjuntivitis o el ojito está muy irritado entonces yo al menos particularmente siempre después de realizar ese proceso les pongo una gotita de antibiótico les pongo su gotita de antibiótico y luego les pongo su lágrima natural y siempre recordando hacer la desinfección y la limpieza de las copas antes de entre paciente y paciente entonces recordar también que tenemos que hacer una calibración adecuada individual para cada paciente y también la ganancia ¿por qué? porque vamos a tener pacientes con cataratas muy duras donde la ganancia va a estar muchas veces por encima de 90 inclusive hasta de 100 en cambio tenemos cataratas que son más blandas y donde la ganancia debe estar por debajo de entre 80 y 90 de ganancia igualmente tenemos que tener nuestras tomas consecutivas determinarlas y recordar algo que es muy importante la determinación de la desviación estándar que aparece al final como un promedio que debe ser menor siempre de 0.10 siempre este examen debe ser comparativo como bien lo explicaron tenemos que medir un ojo y medir el otro siempre la biometría tiene que ser en los dos ojos para que ustedes puedan determinar si hay algún tipo de variación que de repente pueda estar requiriendo en ese momento el que ustedes puedan hacer una ecografía con modo B sobre todo con A guiado sobre todo en aquellos pacientes altos miopes igualmente esto es lo que les había comentado y siempre buscar la posición adecuada sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas maculares o pacientes con problemas de estrabismo o pacientes con problemas de nistagmus para buscar la posición de bloqueo esta es la técnica lo que ustedes están viendo al costadito es justamente la copita de Prager y como bien lo explicó también Nahuel tenemos que recordar de que la inmersión tenemos que estar siempre visualizando las espigas ¿para qué? porque muchas veces la máquina empieza a congelar imágenes que no son las adecuadas entonces tenemos que aprender a ver las imágenes nuevamente y a veces hacer la reconstrucción porque la espiga de repente ha caído por delante de la córnea y no ha caído directamente en la zona de la córnea entonces cuando hacemos esta inmersión guiada tenemos por eso les comentaba en la gran mayoría de los equipos lo que llamamos nosotros el PROVIN el paciente vamos a hacer que al fijar el paciente la imagen de láser con el otro ojo aseguramos la medida en el eje visual correspondiente a la zona retinal y a la fijación bifobial de tal manera que ustedes están poniendo la copa definitivamente en el ojo derecho pero ya el paciente con el otro ojo está igualmente fijando entonces por ejemplo se están viendo el ojo opuesto un punto de fijación y la bimiotría guiada por el láser inmediatamente vamos a tener que el otro ojo también igual está realizando una fijación adecuada las copas esclerales que ya las vimos que la más común es la de Prager pero tenemos igualmente una copa que ya nos la presentó Nahuel que es la copa justamente DLT que fue desarrollada por nuestro maestro el doctor Mario de la Torre para poder tener una estabilización realmente del ojito pero además de eso que es una copa que se adapta definitivamente a cualquier sonda como ustedes la ven y ya nos la mostró Nahuel tiene una superficie que ha sido estudiada 6 milímetros y también igualmente atrás porque estas copitas tiene de 14 milímetros justamente para los niños y de 22 para el adulto podemos hacerla con un llenado perfecto y es una copa abierta y es fácil de limpiar y fácil de desinfectar les estoy pasando un poco rápido porque muchas cosas son un poquito las que habíamos conversado sin embargo este es el examen que nosotros realizamos también que es el modo B de inmersión que es cuando tenemos igualmente especialmente en los pacientes altos miopes o pacientes que tienen algún tipo o problema de maculopatía y o algún estafiloma o de repente tienen colobomas y nosotros queremos estar seguros de que estamos entrando definitivamente y hacer esta medición guiada con modo A para llegar directamente a la zona de la mácula esto es lo que ya aprendieron en las primeras clases porque tenemos que localizar en el modo B específicamente la córnea que se va a ver por estos dos justamente dos meniscos que hablan del epitelio y el endotelio luego vamos a ver nosotros la cápsula anterior la cápsula posterior luego el silencio acústico del vitrio y luego vamos a llegar hasta la zona macular acuérdense no es al nervio óptico sino a la zona macular este es otro paciente también para que vean este es un paciente con una gran longitud axial no es un paciente alto miope y entonces lo importante es que como vamos a tener la interfase con que hacemos la interfase con gel ponemos un poquito de gel no pongan mucho gel previo a la colocación justamente de un anestésico tópico porque recuerden algo que es muy importante a veces no tenemos el gel que es el gel oftalmológico como es la lágrima no pero a veces tenemos que poner el mismo gel con el que usamos para las ecografías que es el gel que se usa para cualquier ecografía general y ese gel arde entonces siempre su gotita justamente de anestesia previa se hace un buen menisco para poder apoyar directamente la sonda y tener nuestra longitud axial ahora vamos a revisar y vamos a ver de que hoy por hoy la ecobiometría ha avanzado grandemente y cada vez es más exacta y está en relación directa a la tecnología con la que contamos entonces tenemos la de aplanación la de inmersión que sigue todavía en uso sobre todo como les comentaba para los pacientes con cataratas densas y para los pacientes con patología vitreo retinal recuerden paciente que tiene movitrio un paciente que tiene un desprendimiento de retina nosotros tenemos que hacer esta ecobiometría de inmersión igualmente y la del modo B guiado para poder encontrar directamente la mácula pero en la parte de biometrías ópticas nosotros hemos dado un gran paso con el Iole Master tanto el Iole Master 500 y el Iole Master 700 igualmente de la casa de High Strike tenemos el Ensar e igualmente de la casa de Car Size tenemos igualmente con Meditec y tenemos también el Aladin con Topcon el Tomei y tenemos igualmente el Nidec entonces tenemos varias herramientas que tienen muchas ventajas para que podamos tener realmente medidas exactas igualmente recordemos que la biometría por coherencia óptica que es uno de los elementos o una de las tecnologías que tenemos y que es bastante exacta nos permite tener justamente un haz enfocado para medir especialmente la longitud axial acá no hay ningún contacto con la córnea y esto es lo que nosotros usamos y acá para que ustedes puedan ver cómo vamos a ver igualmente la córnea y se van a hacer una serie de medidas vamos a poder ver la cámara anterior y ahora tenemos con nosotros prácticamente el el IOL Master 700 que tiene algunas ventajas sobre el IOL Master 500 y como les decía hay un error de medición mucho pero muchísimo menor que el ultrasonido que se usaba antes imagínense la precisión es cerca de 0.02 mientras que antes el ultrasonido era 0.12 y igualmente tenemos que la medición desde la longitud axial desde la cara exterior de la cornea hasta el epitelio pigmentario de la retina y también igualmente podemos vaciar todos los datos de los diferentes lentes intraculares y podemos ir a las diferentes páginas para ir actualizando igualmente nuestras constantes porque cada vez tenemos lentes nuevos que van entrando que son bastante buenos y que vienen de diferentes lugares y que tenemos que ir llenando la máquina sabemos que con la biometría por coherencia óptica Huggies presenta justamente una fórmula que compensa las constantes de A de los líos a la nueva tecnología de medición de la Yol Master además existen tablas de compensación que ya nos las explicó el doctor Nahuel y proporciona mediciones confiables repetitivas y no importa el operador que lo utilice pero en qué sentido no importa es decir el operador tiene que estar definitivamente entrenado porque el paciente tiene que tener la fijación justamente de la de su mirada no para que nosotros podamos estar en el centro porque eso sí es importante entonces tampoco es y esto lo comento porque me ha pasado que a veces viene el paciente para hacerse una biometría y viene con biometrías anteriores que están totalmente erradas pero ¿por qué? y ahí voy porque no la realizó un oftalmólogo la revisó ni siquiera un técnico la realizó la secretaria o la recepcionista que no tiene ninguna idea y que tampoco ni siquiera se le dio ninguna capacitación y que tampoco tenía o el criterio porque recuerden en algunas por ejemplo biometrías los pacientes tienen a veces la pupila muy pequeña entonces nosotros muchas veces tenemos que hacer salir al paciente para poder dilatar la pupila para que pueda pasar mejor igualmente a veces los pacientes vienen con problemas ya de queratopatías o pacientes que han sido operados de cirugías refractivas y a veces me ha ocurrido y ese paciente que me llegó había traído unos resultados como si fuera un paciente normal no le habían considerado justamente las medidas como paciente de cirugía refractiva porque sabemos nosotros de que hay algunas máquinas que no tienen ese software dentro para poder hacer las correcciones después de una refracción entonces esto es un acto médico definitivamente muy delicado donde nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos realmente haciendo entonces hay una detección automática se hace generalmente tres diferentes medidas en un mismo equipo y como dice requiere entrenamiento mínimo para el operador donde siempre les digo debe ser definitivamente un médico oftalmólogo puede ser también el residente porque nosotros los entrenamos en el hospital pero tiene que saber exactamente qué es lo que está haciendo y qué es lo que se le está pidiendo entonces tenemos acá para que ustedes recuerden cómo el IOL Master versus el ultrasonido sabemos que en el ultrasonido sí es de difícil entrenamiento porque el paciente la colaboración tenemos que tener los ACES que siempre sean bien perpendiculares a veces tenemos que armar justamente muchas veces las imágenes de las espigas en cambio en el IOL Master sí pasa bien y sobre todo con pacientes con estafiloma incluso con aceite de silicón es difícil y el entrenamiento pero con el IOL Master no porque ya viene integrada una fórmula para el aceite de silicón eso sí les comento sin embargo es muy difícil y a veces no lo logramos cuando son aceites de silicón emulsificados entonces ahí sí nosotros tenemos que poner una nota que si hemos encontrado alguna algún resultado tenemos que poner de baja confiabilidad por la presencia de aceite de silicón emulsificado igualmente en los pacientes pseudofáquicos es variable pero en el IOL Master no la profundidad de la cámara anterior es perfecta realmente con los dos el grosor de cristalino sí pero a lo que íbamos es que a veces en cataratas densas o con grosones de cristalinos muy grandes sobre todo el IOL Master 500 no pasaba pero el IOL Master 700 pasa perfecto igualmente las hemorragias siempre la inmersión va a ser nuestra elección igualmente en los desprendimientos de retina igualmente en las opacidades corneales entonces recuerden que siempre la ecografía de inmersión va a tener su gran utilidad y debemos de tenerla siempre a la mano para los casos complejos igualmente recuerden la precisión que habíamos hablado con la de inmersión la de aplanación 0.24 va bajando y 0.12 pero fíjense con la edad de IOL Master es 0.01 y este es el IOL Master el IOL Master 700 que es lo último que les va a tomar no solamente la queratometría sino que les va a permitir tener un mapa topográfico y otra cosa mucho más importante que les va a permitir tener un OCT es decir ustedes en el momento cuando hacen la medición van a poder ver la zona de macular y muchas veces me ha tocado decir paciente portador de agujero macular y en otros casos paciente con edema macular y con maculopatía ¿no? y a esos pacientes yo me los tengo que llevar a hacerle su modo B guiado entonces es importante y miren qué bien porque este IOL Master 700 les da una precisión ustedes pueden ver incluso el cristalino y determinar con exactitud dónde está la opacidad y pueden ver inclusive las pacientes cuando tienen problemas de polares entonces miren la gran importancia sobre todo también algo que es muy importante es porque en los pacientes poscirugía de la SIC tenemos la oportunidad de poder hacer los cálculos cuando ha sido un la SIC hipermetrópico o un la SIC miópico la máquina va tiene este software y ustedes también cuando por ejemplo este paciente lo quieren dejar por ejemplo con una refracción esperada de menos 1 porque ha sido o menos 2 porque es un paciente con una miopía altísima ustedes pueden programarlo y otra cosa que tiene que es muy importante el IOL Master 700 que lo diferencia del IOL Master 500 es que no solamente les va a dar el poder corneal de la cara anterior de la cornea sino que les va a dar el poder total porque evalúa también la cara posterior de la cornea por eso es que las medidas son exactas lo más exacto posible esto es justamente los principales equipos que manejamos un poco en el mercado y donde todos ellos realmente van a tener grandes 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 ventajas entonces si los tenemos usémoslo practiquemos con ellos y tratemos de sacarles el máximo de ventaja muy bien eso es lo que quería compartir con respecto a este tema y voy a pasar para poder compartir el otro tema que es la parte de ecografía estandarizada si se ve si si se está viendo ok muchísimas gracias voy a poner la copita muy bien entonces vamos a hablar un poco de las bondades de la ecografía ocular estandarizada cuando hablamos de estandarización estamos hablando básicamente de diagnóstico tisular lo que hace la estandarización es mostrarnos justamente a través de las espigas que va a emitir el tejido es decir la reflectividad la regularidad nos va a a dar datos que van a ser importantes para poder saber frente a qué tejido estamos voy mirando la hora y empezamos voy a hacer un pequeño recuento de las principales patologías para que podamos más o menos tener una visualización ecográfica y en la parte cómo nos va a ayudar a la estandarización sabiendo que el retinoblastoma es el principal tumor intracular maligno en los niños y tenemos que estar muy atentos frente a los niños con leucocoria sabemos igualmente que ellos pueden venir desde un estrabismo con un infema espontáneo una hemorragia vitria y la ecografía se convierte básicamente yo diría en uno de los gold estándar para poder corroborar y hacer el diagnóstico en estas patologías sabemos que el retinoblastoma tiene diferentes grados y van a llegar a nuestras consultas justamente en los diferentes grados cada vez que nosotros vemos una calcificación como bien dice hay un axioma y el doctor Mario siempre lo repetía cualquier calcificación en la cavidad vitria en un niño tenemos que sospechar de retinoblastoma mientras que no demostremos lo contrario entonces vemos por ejemplo este de un grupo E este de un grupo D acá ya hay infiltración de la cavidad vitria y acá imagínense el grupo E también igualmente donde haya toda una siembra no básicamente del vitrio y las calcificaciones que podemos verlas hay otra enfermedad que es muy frecuente también en niños y que permite el diagnóstico diferencial justamente entre coax y este retinoblastoma y en estos pacientes generalmente una de las cosas importantes es que además de ser el volumen ocular conservado así como en el retinoblastoma sin embargo aquí los medios son transparentes y no suelen desarrollar catarata en algunos casos sí pero lo más frecuente es que no y como les había comentado la longitud axial es normal pero hay un engrosamiento irregular pero están asociadas la gran mayoría a desprendimientos de retina con gran exudación y esta gran exudación por eso a veces podría confundirnos con pequeñas porque son calcificaciones porque es acúmulo de lípidos con el retinoblastoma sin embargo hay algunos casos donde el coax está muy avanzado y no nos permite a veces hacer la disquisición si es un retinoblastoma o un coax este fíjense es un coax también ustedes ven el gran desprendimiento de retina que generalmente es total un volumen ocular conservado y van a haber algunas calcificaciones que corresponden a la gran exudación ahora lo que vamos a ver nosotros es un poco la clasificación en relación a la presencia de los tumores a los diferentes tumores que podemos ver y cómo podemos diferenciarlo a través de el patrón estandarizado ese es el hemangioma las metástasis y los melanomas que pueden ser melanóticos o amelanóticos y vamos a revisarlos un poquito con algunos casos y recordando que es un tumor congénito y siempre la clínica es básica ustedes tienen primero no manden a un paciente para hacerle una ecografía si previamente no le han hecho un fondo de ojo eso es algo sumamente importante porque a través del ojo si ustedes ya van viendo una coloración rojiza anaranjada ya pueden estar ya pensando en un hemangioma y generalmente están asociados a desprendimiento de retina y tienen también igualmente una disposición cúpuliforme entonces están ubicados generalmente en el polo posterior y los movimientos vasculares espontáneos generalmente están ausentes pero con la nueva tecnología y con los ecógrafos que tienen más sensibilidad vemos que sí hay una vascularización leve pero existe en el hemangioma entonces este es por ejemplo un paciente asociado a Nunes Tusch Weber y miren ustedes esta gran elevación que comprometía toda la zona temporal asociada también a desprendimiento de retina pero ¿qué es lo importante? por eso es el modo A tan importante que la reflectividad de esta lesión tumoral es de alta reflectividad eso lo podemos distinguir y podemos sospechar y ya de alguna manera hacer el diagnóstico de que es compatible con hemangioma coroideo ese es otro hemangioma no localizado que también ustedes pueden ver justamente tanto en la retinografía y también igualmente en la angiografía y como lo van a ver fíjense este es más pequeño pero igualmente fíjense la alta reflectividad que tiene este hemangioma a diferencia del melanoma el melanoma también es un tumor que se ubica generalmente también en el polo posterior pero acá es importante recordar que puede ser pigmentado pero también hay no pigmentado y este sí es muy vascularizado y también asociado a desprendimiento de retina y recuerden que puede ser en forma de domo o en hongo y en hongo es en forma de champiñón cuando rompe la membrana de brujo entonces ese es el reporte de un caso de una mujer de 36 años que empieza con fotopsias prurito intenso y era una mujer joven porque ustedes saben que el melanoma la edad etaria es generalmente por encima de los 60 y en este fue un caso especial inusual tenía 20 sobre 100 tenía una actividad de dos cruces en cámara anterior y miren estábamos viendo esta lesión a melanótica al hacer el fondo de ojo y cuando hacemos el fondo de ojo vemos que estaba bien definida en el polo posterior y también asociada a desprendimiento exudativo y esto es lo que nosotros encontramos una lesión sólida no compresible en forma de domo a nivel del polo posterior que comprometía justamente el cuadrante nasal y no había hasta el momento compromiso macular y acá justamente la podemos ver y podemos ratificar y la podemos medir y esto es justamente lo que nos llamó inmediatamente la atención una reflectividad de estructura interna regular con presencia de movimientos rápidos inferiores que indicaban la vascularización interna y con la gran sospecha justamente del melanoma acá podemos ver el video y fíjense ustedes pueden ver que hay un movimiento vascular y pueden ver estas imágenes aneicoicas pequeñitas que son los vasos y frente a eso nuestra sospecha fue de un melanoma que se corroboró justamente con después la enucleación entonces siempre recordar que es una herramienta básica para poder tener los diagnósticos ¿no? justamente y estos pacientes hay que hacerles una evaluación tomográfica integral porque ustedes saben que el melanoma produce metástasis y especialmente en el hígado y este fue un caso muy inusual porque generalmente como les comentaba el porcentaje de la edad es por encima de los 60 años pero recuerden que el 25% pueden ser amelanóticos ese es otro caso que es de una metástasis lo he compartido con muchos de ustedes ¿no? y ganó un premio en un concurso latinoamericano ese es un paciente que me llegó porque lo inusual es que es un paciente varón con que tuvo cáncer de mama y hizo metástasis coroidea entonces este es el varón que me llegó había recibido en España porque vino a trabajar al Perú había recibido su Tamoxifen durante prácticamente 5 años sin embargo llega con una disminución severa de la agudeza visual y cuando le hacemos el fondo de ojo vemos justamente esta lesión blanco amarillenta que es típica del paciente justamente cuando tiene lesiones por metástasis asociada a desprendimiento exudativo pero ¿cuál es la particularidad? es que son generalmente lesiones bilobuladas hasta trilobuladas y lo más importante es que va a presentar este patrón en B que nosotros lo llamamos que es una reflectividad realmente irregular con un patrón en B típico típico de los pacientes con metástasis entonces ustedes pueden ver acá también igualmente ese patrón en B y perdón esa ven ustedes la lesión bilobulada asociada a desprendimiento exudativo de retina y este es el patrón en B típico miren que pueden verlo ustedes en los pacientes con metástasis y eso nos llevó por eso fíjense lo importante de la ecografía estandarizada este paciente ya tenía un compromiso pulmonar porque sabemos dentro de las estadísticas que cuando la coroides está afectada generalmente este paciente tiene afectada también la zona del pulmón y hay un estudio de Ferry que demostró que el 85% de los pacientes que fueron diagnosticados con metástasis de pulmón también tenían metástasis de coroides asociada y lo triste es que ya cuando ustedes encuentran esto el promedio de sobrevida es de 9 a 13 meses por eso es que siempre se propone que todo paciente oncológico en todos los centros debe pasar por el oftalmólogo porque el paciente muchas veces no se da cuenta hasta que prácticamente compromete la zona macular esto es un recuento de los lugares que sufren más justamente con las metástasis coroideas y recordar que a veces pueden ser únicas o también pueden ser múltiples y la gran mayoría van a presentar desprendimientos exudativos de retina ¿no? ese es por ejemplo una paciente nuestra también disculpen que salió el nombre con metástasis de mama y tenía perdón metástasis coroidea por cáncer primario de mama este es otro paciente por cáncer gástrico donde hay una infiltración incluso del nervio óptico ¿no? también pacientes nuestros del hospital pacientes con metástasis y regulares interna media alta movimientos vasculares ausentes atenuación baja o ausente y desprendimiento de retina asociado entonces es importante que nosotros recordemos que todo paciente con cáncer primario también igualmente debería tener un examen oftalmológico y una un fondo de ojo y una ecografía esto es para recordar igualmente que la leucemia también puede producir igualmente metástasis y puede infiltrar también el nervio óptico esto es un quiste retinal hemático que me salió que era de otra charla pero ahora quiero igualmente recordar un poco bien lo que ya habíamos visto de que muchos pacientes y eso es bien importante sobre todo para los retinólogos para los que hacemos cirugía también de catarata que es muy importante paciente con opacidad de medios el gol estándar va a ser la ecografía y otra cosa nunca se tiren a la piscina sin haber hecho brevemente una ecografía en un paciente con desprendimiento exudativo de retina donde no han encontrado un desgarro ni ninguna solución de continuidad porque podría estar encubriendo un tumor y es muy importante igualmente en pacientes con hemovitreo siempre digo sin la oscuridad nunca veríamos las estrellas la oscuridad porque en la ecografía trabajamos realmente en la oscuridad para poder tener esos puntos de luz que son los diagnósticos para poder ver a nuestros pacientes este es un trabajo que hicimos justamente para poder detectar en seis casos programados para cirugía vitroretinal qué es lo que había o cuál era la sospecha y si estos pacientes tenían algún otro problema fuera del desprendimiento esto es nuevamente para recordar cómo se ve el hemangioma con alta reflectividad cómo se ve el tumor metastásico con el patrón en B y cómo el melanoma que es regular que puede ser media o baja reflectividad es una paciente mujer de 54 años referida por hemovitreo pero también por catarata y se le realiza la ecografía para hacer y luego se hace el cálculo y oh sorpresa qué fue lo que encontramos había hemovitreo pero había un gran desprendimiento de retina y ustedes pueden ver que había un tumor encubierto que resultó ser un melanoma coroideo la conducta cambió totalmente este paciente fue sometido básicamente ya a una enucleación miren ustedes la vascularidad ven ustedes estos pequeños imágenes aneicoicas que son los vasos miren miren ustedes cómo se ve tan claramente la vascularidad igualmente el patrón justamente regular y que obedece también a los vasos el paciente se nucleó y el resultado justamente fue un melanoma este es otro esto es para que ustedes puedan recordar que muchas veces hay pacientes que solamente debutan con hemorragias vítreas y que pueden estar encubriendo justamente un tumor y pueden estar encubriendo un melanoma acuérdense que las hemorragias vítreas agudas fueron más o menos del 2% es más o menos del 2% de los casos y otro también la inflamación es el 4.9% para que lo puedan recordar este es otro caso que también era una paciente con antecedente de haber sido operado de un carcinoma de ovario y que en el 2016 tenía hallazgo de nódulos pero que años más tarde la paciente debuta con desprendimiento exudativo de retina es recibida en una clínica privada y en la clínica no le hicieron la ecografía solamente vieron el desprendimiento dijeron es perfecta para el fellow el médico asistente no estaba le dijo empieza la cirugía le pone el aceite de silicón y avisa inmediatamente a su médico le dicen algo está pasando estoy viendo que la retina no se aplana y me parece que hay algo atrás inmediatamente lo cierran y lo mandan a nuestro hospital y es muy difícil realmente hacer una ecografía cuando ustedes tienen aceite de silicón acá ya estaban corroborando que había una lesión y cuando nosotros hacemos la ecografía al paciente con aceite de silicón siempre hay que hacerle la evaluación con el paciente sentado y con la sonda bien inferior para tratar de pasar por encima del aceite pero ya nos estaba corroborando que había una lesión este paciente fue ennucleado y se corroboró que era una metástasis por un carcinoma de ovario entonces fíjense qué importante es ver también que igualmente los desprendimientos de retina cuando ya se rompe la membrana de Bruch igualmente estos pacientes pueden estar encubriendo justamente un tumor entonces todo paciente con problemas de prácticamente tumorales con desprendimientos exudativos que no ustedes no han corroborado que hubiera nada háganle una ecografía eso es muy importante no podemos tirarnos a la piscina sin saber qué es lo que está pasando ese es otro paciente también con un diagnóstico de movitrio de dos años de observación con diabetes entonces lo observaban nunca le hicieron una ecografía hasta que llega por una ecografía ¿por qué? porque el paciente desarrolla porque también tenía oritopatía tiroidea y desarrolla una úlcera por exposición y esta úlcera se infecta y hace una endoftalmitis y lo mandan y cuando lo vemos fíjense sí tenía desprendimiento de retina pero efectivamente lo que estaba encubriendo era un gran melanoma tenía hemovitrio tenía todo pero qué importante es hacerle realmente una ecografía cuando tenemos la sospecha esto es para que ustedes recuerden nuevamente cómo muchas veces podemos estar encubriendo a través de un desprendimiento de retina exudativo un tumor que podría ser un melanoma ese es otro paciente también igualmente con desprendimiento exudativo de retina y que también igualmente se le hace la ecografía y en esta paciente sí es muy muy especial porque es esta paciente recuerdo que llegó en el mes de diciembre y me dio también la vascularización ustedes interna los vasitos esto era altamente sospechoso sino decirlo sospechoso de melanoma pero la paciente se fue a verificar su diagnóstico se fue al Brasil se fue a la Argentina se fue a Estados Unidos entró en estado de negación y ella regresa después de tres meses la misma paciente miren ustedes cómo se había casi triplicado el tamaño del tumor y miren ustedes la vascularización miren ese tremor los vasitos y la paciente fue enucleada entonces fíjense qué importante es que podamos hacer la detección temprana explicarle bien a los familiares lo que está pasando esta era una paciente de 36 años también con una lesión cupuliforme asociada también a desprendimiento exudativo y se corroboró que este paciente tenía un melanoma coroideo a melanótico si ustedes han notado los melanomas coroideos a melanóticos si entran dentro de un grupo etario de pacientes más jóvenes si recuerdan la anterior era una mujer que también tenía 36 años y miren el patrón justamente en este caso de bajo reflectividad no y el tumor que se corroboró este paciente fue nucleado pero miren con las prótesis que en nuestro país las hacen muy bien y hay mucha gente del extranjero que viene acá a nuestro país porque las hacen magistralmente el paciente quedó bastante bien ese es otro paciente de 36 años pero que este venía referido justamente de provincia por desprendimiento exudativo de retina y para una nucleación porque había la sospecha de un melanoma pero en este caso no fue así la lesión cupuliforme se encontró y resulta que era un hemangioma coroideo entonces fíjense no confundir por eso el modo A nos ayuda y acá en este caso el modo A era de alta reflectividad y ya el fondo de ojo ustedes ya les está enseñando esta lesión pigmentada no A de anaranjada la conclusión es que la ecografía ocular estandarizada resulta ser una herramienta importante en los pacientes con patología vitroretinal por permitir la diferenciación tesular y la detección tumoral muchas veces de lesiones encubiertas por eso se propone su uso en el protocolo prequirúrgico para evitar sorpresas diagnósticas y esto es una tabla para que ustedes puedan recordar cómo se comporta el modo A en cada una de estas estructuras y cómo nosotros podemos realmente hacer los diagnósticos esto es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes y voy a tomar solamente cinco minutitos de su tiempo para contarles que también en la ecografía estandarizada también nos sirve mucho para poder hacer medición de los músculos estroculares quienes nos mandan más justamente los pacientes los médicos de endocrinología para las orbitopatías distiroideas porque sabemos nosotros que una inflamación hay más que inflamación es una infiltración de tejido inflamatorio que va a producir un engrosamiento de los músculos extraoculares y entonces y eso ya nos está hablando de actividad y eso muchas veces los endocrinólogos para ellos es sumamente importante para poder establecer el tratamiento ¿no? estas son todas las causas por las de que los músculos pueden realmente afectarse ¿no? esto es lo que nosotros generalmente encontramos en un paciente con problema distiroideo nosotros realizamos la medición de cada uno de los músculos ¿no? y generalmente no generalmente sino siempre es siempre en posición primaria y vamos a hacerlo con el modo A el paciente y opuesto al músculo que vamos a examinar en este caso acá estamos examinando el recto interno y acá estamos obteniendo siempre la espiga que es en modo perdón que es en B que va a obedecer a las facies del músculo justamente es lo que vamos a medir y la medimos para poder saber cuánto está en este momento también podemos usar el modo B si no tenemos el modo A para visualizar el músculo y ver si es que está engrosado o no igualmente cada uno de los músculos ustedes van a poder evaluarlo ¿no? acá estamos viendo el óbrico superior y cada uno de ellos los desórdenes musculares van a dar una reflectividad sabemos nosotros que es media y alta e irregular en la orbitopatía tiroidea y en las miocitis es de baja reflectividad eso es importante para que ustedes lo puedan recordar recordar igualmente que hay un engrosamiento en la inserción pero la inserción generalmente en las orbitopatías tiroideas está normal salvo que sea una orbitopatía tiroidea muy severa esto es importante para que ustedes recuerden cuál es la medición normal de los músculos y cuando vemos que hay una diferencia en relación al otro ojo podemos establecer que hay un engrosamiento del músculo en el músculo nosotros lo que vamos a determinar son dos índices con la estandarización el índice muscular que básicamente es el promedio de todos los músculos y donde decimos que normal es si es menor de 4.5 y el índice superonasal es la medida de estos tres músculos es decir el recto medio el recto superior y el oblico superior y esto en qué nos ayuda porque cuando esto está aumentado estamos hablando del riesgo de compresión del nervio óptico y estos pacientes tienen que entrar a cirugía generalmente cuando es mayor de 6 y cuando es ya sobre 7 es de muy alto riesgo es un paciente con una orbitopatía tiroidea fíjense se hace la medición de todos los músculos y vemos nosotros que en este caso el índice superonasal está en 647 que está básicamente en el límite pero el índice muscular está aumentado entonces corroboramos esos son casos muy severos que acá es donde yo les comentaba donde básicamente está afectado todo no solamente todo el músculo en su barriguita sino que incluso hasta en su inserción por la orbitopatía tiroidea y esta es la miocitis que les decía donde la inserción es la que va a estar engrosada y es de baja reflectividad y en las petástasis donde el engrosamiento muscular es en todo el músculo es severo y generalmente es unimuscular y tenemos que recordarlo porque muchas veces puede estar la estructura interna es regular homogénea y muchas veces está asociada a la órbita congelada y una pérdida de la función ¿no? como lo ven ustedes también igualmente ¿no? en estos pacientes con metástasis muy bien eso es lo que quería compartir con ustedes es un poquito largo pero yo creo que era importante para que ustedes puedan ver este es nuestro gran grupo de ecografía ocular donde participamos de todo el mundo y están invitados porque el próximo año Cartagena ha sido el lugar elegido para poder realizar el gran congreso de ecografía ocular UVM es un congreso de imágenes a nivel mundial donde los diríamos los mejores ¿no? y en el top tenemos al doctor Mario de la Torre que es actualmente el presidente de el SIDU entonces los invitamos esto va a ser en el mes de septiembre probablemente vamos a tener las propagandas muchísimas gracias a todos muchas gracias doctora Gaby ha sido una brillante charla muy ilustrativa y le agradecemos por su tiempo y por su predisposición para estar con nosotros esta noche con mucho gusto con mucho gusto este doctor Gullén Castro le agradezco muchísimo igualmente al doctor Nahuel especialmente por la invitación y bueno les deseo muchos éxitos ahora en la práctica que sé que le van a tener la próxima semana así que me encanta que estemos todos ya cada vez más familiarizados con la ecografía y nos demos cuenta que es una herramienta realmente imprescindible yo no podría trabajar en mis pacientes de consulta si no tengo la ecografía me he vuelto dependiente de ella porque como digo siempre una imagen es mejor que mil palabras ¿no? exacto Sí doctora Gabriela Quezada muchas gracias en nombre del comité directivo de la Sociedad Peruana de Histología de Filial Centro nos sentimos bastante agradecidos a sus personas por darse el tiempo un sábado en la noche poco difícil pero nos ha dado bastantes ideas brillantes ideas y esperemos que en algún momento este se puede descentralizar también los oftalmólogos ecografistas ¿no? y eso es lo que queremos que tanto de Junín Guánuco Cerro de Pasco como inicio también haya brillantes ecografistas salmólogos como ustedes y eso es la idea de hacer este curso Sí, me parece maravilloso y una gran iniciativa y bueno van a tener un maestro de primera con Nahuel así que y que esto pueda repetirse en los en diferentes lugares del país así es Muchas gracias vamos a pasar a las preguntas si nos podría acompañar un momento doctora por favor Sí, por supuesto A ver entonces empezamos con las preguntas Doctora ¿nos podría dar los tips de la ecobiometría en paciente con queratocono? Bueno en paciente con queratocono lo que tenemos que hacer básicamente no solamente trabajar con la ecobiometría sino que tenemos que trabajar con la topografía es decir muchas veces la ecobiometría no nos va a dar todos los los parámetros que muchas veces necesitamos a pesar que por ejemplo el IOL Master 700 tiene también para topografía pero lo ideal es poder trabajar con la topografía para poder tener los valores más más acertados justamente para el para el queratocono ¿no? eso es importante no sé si Nahuel quieres agregar algo está muy bien lo que dijo la doctora Gaby particularmente yo prefiero trabajar con Galilei usando lo que es el Total Corner Power para tener digamos mayor precisión en el resultado queratométrico perfecto otra pregunta dice tips para hacer diagnóstico diferencial de metástasis coroideas con desprendimiento coroideo hemorrágico bueno definitivamente el desprendimiento coroideo hemorrágico lo primero que vamos a encontrar es en la cuando hay desprendimiento coroideo vamos a encontrar la doble espiga que es típica justamente señal que estamos frente a la coroides y luego vamos a encontrar por detrás justamente una gran opacidad en el modo B y vamos a encontrar ecos de alta reflectividad por detrás justamente de la parte de de esta doble espiga ahora otra cosa importante es que vamos a ver de que esta imagen que vamos a ver nosotros en forma de cúpula porque es una imagen cúpula y forme va desde la región ciliar al polo posterior pero no va a insertarse en el nervio óptico eso es muy importante en cambio en la metástasis coroidea lo que nosotros vamos a encontrar es como les explicaba el signo justamente del patrón en B es decir vamos a encontrar una lesión que toda la parte interna va a presentar justamente un patrón en B además vamos a verlo en el modo B que es una lesión que es bilobulada y hasta trilobulada ¿no? bueno además de hacer la correlación justamente con la parte clínica ¿no? que eso es muy importante ¿alguna pregunta más podría? dice otra ¿cuáles son las queratometrías que debemos usar en casos de posoperados de cirugía refractiva ya sea en pacientes miopes hipermétropes o con y asimismo con qué solución desinfectamos las copas gracias ok no sé si Nahuel quieres responderlo claro en relación a las queratometrías como ya les había comentado es mejor apoyarnos en equipos como Galilei o Pentacan que nos van a dar digamos el total cornea power en caso de Galilei o el total cornea power en el caso de Pentacan ¿no? que son métodos que nos ayudan a ver tanto la cara anterior y posterior de la cornea y nos van a dar valores de mayor precisión para poder tener resultados los más cercanos a la hemoterapia ¿no? y en relación a la desinfección de las no no sí Nahuel solamente quería agregar algo que es perfecto y recordar que el IOL Master 700 tiene ya incorporado justamente los softwares para los pacientes que han sido operados de cirugía refractiva entonces de tal manera que ustedes pueden colocar porque ya viene incorporado ustedes ahí va a venir ustedes ponen si es la SIC si es un paciente que fue operado con keratectomía radial o tiene PRK tiene esos tres softwares es buenísimo y es muy pero muy acertado salvo que sea por ejemplo en qué me falla a veces cuando son pacientes de keratotomía radial ahí yo como bien dice Nahuel me dirijo a hacerles justamente con el Galilei porque el IOL Master 700 muchas veces no no corrobora entonces sin embargo con los el IOL Master 700 ustedes van a poder tener justamente tanto para los pacientes hipermetrópicos para los pacientes miópicos y van a a darles el resultado perfecto cuando no tienen ninguna de estas este estos equipos entonces también pues ustedes usar este hay otros equipos donde ustedes les permite introducir para eso tienen que tener cuál fue la refracción que el paciente tenía dentro de su historia antes de su cirugía de la SIC ustedes tienen que tener ahí los los patrones o los valores este queratométricos anteriores y los valores queratométricos de después y se arma ¿no? eso hacíamos antes antes que existiera o antes que tuviéramos el IOL Master y cuando tuviéramos los topógrafos teníamos que armar toda una historia que muchas veces ni la conseguíamos y a veces teníamos que más o menos tener un aproximado y sacar ¿no? pero hay varias formas realmente en todo caso pero ahora tenemos los equipos y podemos este hacerlo ¿no? pero es muy importante poder contar siempre con el topógrafo nosotros también tenemos igual el Galilei y el soporte que tenemos con el IOL Master de cientos que si tiene integradas todas estas fórmulas y la desinfección este Nahuel bueno yo lo que hago es lavarla primero con agua y jabón y después usar alcohol lisopropílico y no sé si usted usa alguna otra sustancia para hacer la desinfección de la sí yo también y por ejemplo a veces tengo el amonio cuaternario que también lo uso perfecto gracias doctora doctora dice un paciente con cornea alterada por algunas lesiones como bulas o terigio ¿se puede utilizar los datos de ese ojo o del otro ojo para hacer la biometría? esa es una pregunta muy interesante porque cuando tú no tienes una queratometría y me ha pasado es decir tienen queratopatías tan severas que no vas a tener ningún entonces a veces tengo que usar y lo pongo y lo escribo tengo que usar la queratometría del otro ojo pero el paciente tiene que saberlo eso es muy importante y saberlo ¿por qué? porque va también a conocer de que el valor porque probablemente esos pacientes van a ser la gran mayoría sometidos a un trasplante de córnea y colocación de lente intracular y tienen que saber que no va a ser perfecto ni que es un valor realmente lo más aproximado creo que en terigion también lo ideal sería operar primero el terigion y después proceder con la cirugía de catarata y esperar un tiempo prudencial por lo menos unos dos meses para recién hacer la biometría y en caso de miopes ¿qué consideraciones tienen para hacer las biometrías miopes altos ¿no? claro en el caso como les había dicho en un miope alto es un poco difícil hacer el cálculo de la longitud axial lo que yo hago le hago un modo A y después para hacer un comparativo le hago un modo B de inmersión y si son muy parecidos perfecto uso de estos datos pero muchas veces es bien difícil y hay que tener la maña de repente para estar ahí y tomarnos el tiempo y ser pacientes para hacer el examen sí y bueno y recordar de que si contamos con la tecnología ¿no? del IOLMASA 700 el Aladin si les permite hacer mediciones bastante exactas pero yo también hago lo mismo hago la medición por ejemplo con el IOLMASA 700 que inclusive me llega a medir hasta pacientes con 33 34 milímetros de longitud axial pero no me puedo quedar ahí me voy directamente al ecógrafo también igualmente para hacer mi modo B con A guiado para poder corroborar de que esa longitud axial que encontré en el IOLMASTER está bien enfocada y va directamente a la mácula y es segura hasta el momento la verdad es que he encontrado una correlación muy muy buena rara vez he encontrado que no hay la correlación y eso sabes perdón ¿sabes cuándo me ha pasado? cuando son pacientes a veces asociados a maculopatías o desprendimientos de retina ahí ¿no? pero siempre como bien dice Nahuel también me voy también a correlacionar con mi modo B y A guiado eso es una gran ayuda por eso los ecógrafos tienen dentro de su software tienen el modo B y ahí abajo dice A guiado porque justamente están hechos para ese tipo de pacientes y doctora y tienen experiencia con el Galilei para realizar las biometrías ¿qué tal? sí es bastante bueno también es bastante bueno en comparación de los que usan ustedes nosotros yo por ejemplo manejo tanto el Galilei como el Ion Master 700 pacientes por ejemplo con queratopatías o pacientes que han sido operados de refractivas pacientes con alteraciones corneales astigmatismos muy altos yo le hago los dos y los comparo ¿y cuál le da mayor fiabilidad? para pacientes por ejemplo que tienen astigmatismos muy altos pacientes que han tenido problemas de cornea posoperados de cornea me gusta usar Master Galilei exacto también hay que Galilei por ejemplo en ojos que vienen cataratas muy de exas así no te ayuda mucho así es combinar ambos se puede combinar tomar los datos queratométricos de Galilei y si es que no pasa por algún medio óptico podemos hacer nuestra biometría de inversión y tanto esos dos datos lo podemos extrapolar y tener datos también más certeros perfecto muchísimas gracias creo que ya no hay otras preguntas muchísimas gracias de nuevo doctora Garriela Quesada doctor Navuel Pantoja y así mismo invitamos a los colegas para el curso taller práctico el próximo viernes y sábado el cual nos está acompañando el doctor Navuel Pantoja entonces muchas gracias y muy buenas noches a todos muchísimas gracias nuevamente gracias por la invitación un gran gusto y que les vaya muy bien gracias 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego